Nadie te está acusando. Vamos a hablar con todo el mundo. Oí el ruido del cristal. Yo fui corriendo hasta allí. Pero yo no le empujé. No parece que nadie le empujara. Según algunos testigos, el cristal estaba roto, él se tambaleó y... ¿Y si fue un accidente que estamos haciendo aquí? Se tambaleó porque alguien le apuñaló a la altura del corazón.